Oye, pero vamos a comenzar hablando de la moda de los pequeñitos para este día de Pascua. Siempre es muy especial en la celebración de la búsqueda de huevitos, los que los celebran y van a la iglesia, todo eso, de vestirlos de una manera bonita. Claro, y luego los papás están todos mortificados. Me imagino que tú estás preocupada cómo vestir a Baby George. Bueno, pues el día de hoy nuestra amiga Mónica Deptula nos tiene unas ideas espectaculares para vestir a los chiquitines en esta celebración. Pues vamos a ver entonces. Hola amigos de Acceso Total, mi nombre es Mónica Deptula, diseñadora de modas y el día de hoy les voy a dar algunas ideas de cómo combinar y arreglar a los niños en estas celebraciones de Pascua. Aquí tenemos a Leo. Bueno, a mí me gusta combinar mucho mezclillas, mezclillas obscuras, mezclillas claras, con colores pasteles, que son los colores de la Pascua. Entonces aquí combinamos unos shorts color mezclilla clarito con una blusa de cuadritos rosita con blanco. Y le pusimos unas sandalias muy cómodas junto con su canasta de conejo. Aquí tenemos a Valentina y bueno, sigo usando colores pastel. Este color rosa le queda súper bien junto con su gorrito. Y bueno, pues ella está súper lista para irse a celebrar los días de Pascua. Ahora tenemos a Adel y bueno, nos salimos un poquito aquí de los colores pasteles que hemos estado usando. A un color lleno de flores, color vino, que realmente sigue siendo para estas Pascuas. Ahora tenemos a Cristian y bueno, aquí es algo súper casual que todos tenemos en la casa. Los mismos pantalones de mezclilla que me encanta siempre combinar para las Pascuas. Con un color clarito, en este caso azul y blanco, que también se está usando muchísimo este tipo de estampado. Ahora tenemos a Sebastián. A Sebastián lo combinamos con unos pantalones de mezclilla, unos tenis muy cómodos. Y también combinamos una playera y bueno, le sigue dando un toque muy de Pascua y de primavera. Ahora tenemos a Sofía y bueno, regresamos otra vez a los colores pastel. Estamos usando un vestido que tiene tul, que viene degradado desde azul al rosita. Lo acompañamos con unos tenis muy cómodos, también de mezclilla y bueno, le dimos unos toques de rosa con su diadema que brilla y su cinturón que brilla también. Por último tenemos a Isabela. Bueno, ella está lista para ir a recoger los huevitos de Pascua. Utilizamos un overol que está también muy de moda. Es muy cómodo, muy fresco y con un color muy neutro. Por eso, bueno, le añadimos accesorios como sus orejitas color rosa y podemos meter más color para que complete este look de Pascua. Y bueno, estas son algunas de las ideas para estas Pascuas. Síganme en Beachy Swim y hasta la próxima. ¡Felices Pascuas! ¡Feliz Pascua!